1, 2, 1, 2, 3 Allá Quiero darle las gracias a todos que compartieron conmigo los años fallos No se equivoquen que esto sigue sabroso Y el futuro viene con mucha sorpresa Y dice Díganme la hora señores, díganme la hora Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya El tiempo ya ha llegado No hay más que analizar La fiesta ha terminado Y me tengo que marchear Díganme la hora señores Díganme la hora Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya Por mí no llores mi gente Y tampoco se sientan mal Si te cierran una puerta Otra puerta se abrirá Díganme la hora señores Díganme la hora Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya El tiempo no espera nadie Pa'lante sigue marchando Pero como soy dichoso Pero como soy dichoso Yo seguiré guaracheando Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Y yo llevo siempre en mi mente El cariño y el calor de mi gente Díganme la hora señores Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya Yo tengo, yo tengo, yo tengo que agradecer Los buenos tiempos que yo pasé Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya Con mucha sangre y sabor Siempre tratamos de dar lo mejor Llegamos con swing Vámonos con swing ¡Vaya! ¡Salsa! Díganme la hora señores Tengo que marcarme ya ¡Viva Jimmy Boy! Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Quítate la máscara Adalberto Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Indestructible con Tito Ale Tengo que marcarme ya Vájate, vájate, vájate Por Rubén Tengo que marcarme ya Oye Tito González ¡Dime Rey! Mira lo que ha dado esta arquitecta, brother Luisito Cruz Gil López Eddie Martínez Oscar Hernández Ángel Fernández Tony Fuentes Mi brother Roberto Rodríguez Que en paz descanse Oreste Villacón Ricky González Ray Romero Andy González Jimmy Delgado Todos machos de la salsa de verdad ¡Esa va Rey! Y después de todo Gracias Mazucho Son cantor mis colegas Que no pude mencionar Tengo que marcarme ya Los músicos y arreclistas Tengo que marcarme ya Hay nuevos horizontes Para conquistar Tengo que marcarme ya 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 Gracias.